Vienen por el agua, vienen por el aire, vienen por Rancagua, vienen por Comaire Y se llevaron nuestra educación y nos perdimos en la confusión Los héroes se fueron quedando atrás, los enterramos en una canción Tratemos de querernos de verdad, tratemos de cuidar nuestra amistad Porque la gente siempre dice mal, el clima siempre puede empeorar Están lloviendo piedras, cuchillas con alcohol El niño no era malo, solo cayeron Dos, tres, y están cayendo más, se están perdiendo más en esta confusión Vienen por el agua, vienen por el aire, quemaron la tierra, le roban a su madre Están lloviendo piedras, cuchillas con alcohol El niño no era malo, solo cayeron Porque la gente siempre dice mal, el clima siempre puede empeorar Tratemos de salvar con dignidad, tratemos de cuidar nuestra amistad Y vuelvo a oscurecer Y vienen por la plata Vienen por el pobre Vienen por el pobre Nunca van en ganas Solo cae el pobre Solo cae el pobre Están lloviendo piedras Cuchillas con alcohol Porque la gente siempre dice mal, el clima siempre vuelve a empeorar Y les entregamos todo La tierra, el mar, el sol Nos quitaron el agua Nos sienta el corazón Siguen lloviendo piedras Cuchillas con alcohol El niño no era malo Solo cayeron El niño no era malo El niño no era malo Acaba de que la gente nunca se volvió a empeorar Y el que se va a empeorar El niño no era malo O la tierra, el niño no era malo El niño no era malo Al menos, el niño no era malo Gracias por ver el video Gracias por ver el video